En España hemos salido de la recesión, la economía española es más competitiva, la balanza por cuenta corriente está en superávit, el PIB está creciendo, la reforma laboral claramente está funcionando, la percepción sobre la economía española es muchísimo, es mucho más positiva, ha mejorado sin duda, la inversión extranjera está regresando, la prima de riesgo ha bajado más de 300 puntos en el último año y las agencias de rating comienzan a revisar al alzo del rating de España y, todavía más importante, la están poniendo con un outlook positivo. Hemos, por lo tanto, salido de la crisis, pero, queridos amigos y amigas, no hemos salido todavía, hemos salido de la recesión, perdón, pero no hemos salido todavía de la crisis. Hay desequilibrios importantes en nuestra economía a los que tenemos que prestar atención. Por un lado, el paro es muy alto, tenemos una tasa del 26% que todavía es muy alta, tenemos un endeudamiento privado del 260% del PIB, tenemos un déficit alto todavía, alrededor del 7% del PIB, y tenemos un endeudamiento público que ya está cercano al 100% del PIB. Esto supone un claro riesgo para la sostenibilidad de la recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!